Bueno, mucha expectativa de lo que pueda pasar aquí en el Puente de Tienditas, lado colombiano. Ustedes pueden darse cuenta de esa parte de atrás del camión Cisterna. Ahí arriba hay prensa venezolana. Ese camión lo colocó el gobierno de Nicolás Maduro para que la gente no pueda pasar. ¿Qué va a suceder? Aquí hay mucha expectativa. En estos momentos, más de 200, 300 medios de comunicación que han llegado a este lugar, que han estado transmitiendo. Déjenme mostrarles todos esperando a ver qué sucede. El presidente Duque, naturalmente está acá, el presidente de Paraguay, el presidente de Chile y obviamente está Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Ustedes pueden darse cuenta, muchos agentes de la policía, naturalmente, están en este lugar, en el lado colombiano. Aquí es el lugar en donde ayer se llevó a cabo el concierto. Así que la prensa está acá. Los camiones ya comenzaron a venirse hacia este lugar. Están cargados. Son 10 camiones con 280 toneladas. ¿Qué va a pasar acá? Bastante incierto. Soy Rafael Poveda, informando.